Señoras y señores, ingresan a la pista las competidoras del premio José Saavedra Baeza. Clásico condicional grupo 3 para hembras de 2 años, distancia 1500 metros. El 1, igual que siempre, 453 kilos, Manuel Martínez, preparador, Wilfredo Mancilla, 14 pesos 50. 2, algo personal, 459 kilos, Rodrigo Lizama, preparador, Carlos Conejeros, pertenece al señor Antonio Bodanovic, el 2 paga 29 pesos 80. 3, siente vergüenza, 513 kilos, Héctor Berríos, preparador, Juan Pablo Baeza, Stod Santa Olga, 12 pesos 50. 4, Dominga Feliz, 444 kilos, Jaime Medina, preparador, Javier Conejeros, Stod Legana. La favorita, un peso 30. 6, Long Jump, 478 kilos. Jorge González, preparador, Jorge González, preparador, Javier Conejeros, Stod Aras Convento Viejo, 18 pesos 80. 5, Tancel, 478 kilos, 487 kilos, Jinete Guillermo Pontigo, preparador, Juan Pablo Baeza, Stod Aras Mosito Guapo, 11 pesos 60. 7, Ana Luchy, 455 kilos, Cristian Torres, preparador, Joao Castillo, Stod Aras Convento Viejo, para ti, para mí, 20 pesos 90. 8, la luna brillará, 496 kilos, Rodolfo, fue en salida, preparador, Juan Pablo Baeza, Stod Santa Olga, 26 pesos 90. 9, Calinda, 400, no, mucho más, 501 kilos, Alejandro Maureira, preparador, Rodrigo Sánchez, Stod Aras Santa Marta, 33 pesos. 10, Feliz Me Acuerdo, 480 kilos, Héctor Barrera, preparador, Javier Conejeros, Stod Le Gana, 62 pesos 60. Y número 11, Local Motion, 443 kilos, David Sánchez, preparador, Javier Conejeros, Stod Aras Santa Mónica, dividendo de 32 pesos. Estas son las animadoras del premio, José Saavedra Baeza, para hembras de 2 años, clásico condicional, grupo 3, distancia, 1500 metros. Se ubica a Feliz Me Acuerdo. Comienzan a prepararse y partieron. Feliz Me Acuerdo en primer lugar, a corta distancia, siente vergüenza, este queda en el primer lugar, un cuerpo. Segunda, la luna brillará, tercera, Dominga Feliz, cuarta, igual que siempre. Quinta, Feliz Me Acuerdo, sexta, Naluchi, en los 1200, siente vergüenza, un cuerpo. Segunda, Dominga Feliz, tercera, la luna brillará, dos cuerpos, cuarta, igual que siempre. Quinta, Naluchi, sexta, Feliz Me Acuerdo, séptima, Long Jam, hace cuerpo, séptima, Local Motion, octava, personal, novena, Calinda. Última, Dancel, en la curva de los 900, Dominga Feliz pasó al primer lugar, un cuerpo. Sobre, siente vergüenza, lo aumenta cuerpo en medio, lo aumenta dos. Tercera, igual que siempre, el cuarto es para la luna brillará. Dominga Feliz, dos cuerpos, segunda, siente vergüenza, tercera, igual que siempre, cuarto, la luna brillará. Comienzan a girar la última curva. Dominga Feliz, dos cuerpos, segunda, siente vergüenza, tercera, igual que siempre, un cuerpo. Cuarta, la luna brillará, quinta, se vino ubicando en Long Jam. Sexta, Naluchi, sexta, Local Motion, octava, personal, está entrando a tierra, Dominga Feliz pasó al primer lugar. Segunda, siente vergüenza, dos cuerpos, lo aumenta tres. Tercera, Long Jam, cuarta, igual que siempre, más ahí está atropellando Local Motion. Última, doscientos, Dominga Feliz, dos cuerpos. Segunda, Long Jam, que comienza a cortar distancia en los últimos metros. Local Motion lo hace igual por fuera. Y pasó al primer lugar, con dos cuerpos de ventaja, en el primer lugar, Long Jam. Segundo, queda Local Motion a dos cuerpos, fácil, Long Jam. Y gana Long Jam, segundo, Local Motion, tercero, personal, cuarto, Calinda, quinta, igual que siempre, sexta, siente vergüenza. Séptima, Dominga Feliz, está la luna brillará, no era tan certísima, feliz, me acuerdo, última, Analuchi. Gracias por ver el video.